One, three, six, eight, fin, free, word, prestemes, and plugins. Not y tarde, a las celebridades a veces se les puede subir un poco la fama a la cabeza y esto hace que ya nadie quiere trabajar con ellas. Estas celebridades con exigencias extrañas, mal humor e impuntualidad, no son muy queridas entre sus compañeros de trabajo. Acá presentamos una lista de las más aborrecidas o las más extrañas del mundo del espectáculo. Lindsay Lohan ya no se le ve tan frecuentemente en la pantalla y eso se debe a la reputación de chica, fiestera que se ha creado. Donde siempre llega tarde a las filmaciones por problemas con sus adicciones como el alcohol y las drogas. Jennifer López se le conoce por ser una de las más grandes divas de nuestros tiempos y ella usa a su título para pedir extravagantes condiciones. Entre ellas se encuentra que solo toma una marca de agua en específico, le gusta que su camerino sea totalmente blanco. Además tiene su carácter, le gusta liderar, Sanen Doherty. Esta celebridad tiene una personalidad tan fuerte que suele terminar peleada con productores, directores y actores. Es por ello que ha sido despedida dos veces de las series en las que trabajó. Estas son embrujadas y la sensación de vivir o Beverly Hills 90210. Gwyneth Paltrow aunque se le conoce por su tranquila personalidad Paltrow si considera a alguien su competencia puede ser muy hostil. Esto sucedió justamente durante el rodaje de Iron Man 2, donde no le dirigió la palabra a la actriz Scarlett Johansson. Mel Gibson el actor solía tener una buena reputación con sus compañeros de trabajo, hasta que un día simplemente dejó de ser cordial. Se le conoce actualmente por sus estallidos de furia y por los chistes fuera de lugar, con los que amenaza y discrimina a personas que puede interesar. Daniela Alvarado se manifestó a favor de Patricia Swapsgruber en Twitter Did you find a peca?